Maldita se, maldita se, maldita se, maldita se, viene, 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 viene ¡Corre! ¡No! ¡Aaaaaaah! Y hola que tal gente guapa, gente bonita, bienvenidos a este nuevo video en el canal Como siempre es un gran placer recibirlos con los brazos abiertos Y con todo el entusiasmo que debe tener un gameplay comentado En esta ocasión estamos jugando un vecino infernal Un jueguito que pues estaba buscando en internet Porno, Childrenport Y me lo encontré Y bueno dije en esta ocasión Tengo que traerlo al canal, me llamó la atención ¿Y por qué lo traigo en este canal? Porque si es un juego super Si algunos lo conocen es un juego muy viejo Lo quise traer porque Tiene muchas similitudes a lo que es El Hellock Neighbor Que es el juego que está de moda ahorita Está en Steam y ustedes ya lo deberán de conocer Porque es un juego que todos los youtubers Están trayendo ¿Y por qué tú no lo traes perro? Porque no me llamó la atención Bueno si me llama la atención pero no No le he descargado ya Dejémonos de mentiras No le he descargado, no le he jugado Y pues bueno Un vecino infernal es un juego que Quise traer Por las razones que ya les dije Bueno ya vamos a empezar sin más mamadas Prácticamente es meterte en la casa del vecino Y hacerle travesuras Entonces en esta ocasión ya jugué la introducción Vamos a jugar el primer nivel Para que vean más o menos de qué va este juego Así que pues bueno Vamos empezando ¿no? Cargando datos Papás Papandlas Es un juego divertido Déjales un poco el sonido Para meterme en lo que es el juego Un vecino infernal Veamos Nosotros somos este chico Narizán Uy nos aplauden Parece que Al parecer estamos en un reality show Tenemos tiempo Como ven Tenemos 5 minutos Y lo que tenemos que hacer nosotros Es esto Prácticamente Tenemos que ir agarrando Y interactuar con lo que es la casa En esta ocasión agarramos Lo que es un almohadón Como para echar pedos El vecino acá arriba Vean lo pincha beso Típico cuarentón solterón Así que pues bueno Nosotros tenemos que venir rápidamente Subimos Y vamos a interactuar Agarramos el El yoñecito para los pedos Lo ponemos aquí Y nos vamos a Andar Vesciendo Porque Nosotros ya estamos abajo Se va a sentar Y vean lo que pasa O sea Ya está Su nivel de emputamiento Está cabroncísimo Ahorita tenemos que ir interactuando Con todo lo que es la casa Como ven Es un juego súper parecido A lo que es Hellock Neighbor De este lado Acá abajito Tenemos lo que el vecino quiere En este momento Quiere estar sentado Rascándose las bolas No pues Pero bueno El vecino ya va De hecho va a ir a ver A una chica Por estos auriculares Por los prismáticos Así que nosotros Nos vamos a meter Vamos a ver Que podemos hacer Venga Prácticamente Este nivel ya lo jugué Pero quiero que vean Más o menos De que va Ahorita voy a subir Voy a empezar Con un nivel Que no he jugado Obviamente Vamos a ver El vecino se tiene que emputar Porque la tele Está hecha acá Perfecto Oh ya 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 Vamos a ir A ponerla con la loca Los prismáticos Vamos No 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 Espérate 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 Ahí va Ahí va Maldito enfermo Tenemos un minuto 28 Me pedo Vean la cara Wey La lengüina de vivo La lengüina de vivo La lengüina de vivo La lengüina de vivo Venga papá Y ahora si Vamos a lo que vamos A la siguiente Al siguiente nivel Que se sienta le juego ¿No? Vamos a ver ¿Qué pedo? Un vecino infernal Presenta Hora de la televisión Oh si prácticamente Estamos en la televisión Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Creo que es un Ahora tengo que hacer Seis Seis ¿Cómo se dice? Trampas Vamos a ir agarrando Primeramente Todo Creo que es lo mejor Que podemos hacer Tenemos un Cerrucho Y tenemos Un Laxante ¡No! ayer y el vecino las empresas y el imbécil vamos a ver si cierto y i el el y y y el ¡Qué pinche asco! ¡Vean el celular! ¡Venga! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! Dime que... ¡No! Si se viene para acá ya vale madre esto ¡Uy! ¡Si pude bajar! ¡Puf! ¡Ok excelente! Levamos dos de seis ¡Pamadera! Vamos a ver que es esto, que vamos a hacer que... Tiene un juego muy extra, que te lo he hecho ¡No! ¡No! este vecino no puede encontrar los otros papás un vecino infernal en hora de televisión venga vamos a agarrar las cosas rapidísimo y hace lo que tengo que hacer venga creo que vamos a dejarla del baño para el final es mala idea ya no hay nada 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 no importa vamos a agarrar la nevera vamos a ponerle esto de una vez bien acuérdeme que esto es al final uy hasta aquí hay un propapu y vamos será bueno llegamos 2 de 6 en la cara wey según yo ya no hay nada aquí no no hay nada dice venga vamos a esperar a que suba este marica metete maldita sea no hay bien ahí viene otra vez wey maldita lentitud venga no hay peda no hay peda hay que rifándola rápido 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 ya vamos a hacer eso de una vez siempre a la llora a la llora venga papu venga 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 rápido uy al mismo tiempo ven nomás que habilidad dios mio no 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 regresate regresate uy uy estuvo cerquita eso no no- no 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver qué es esto. No puedo entrar ahí. Nunca usé esta, nunca se me ocurrió usarla. Maldita sea. Ok, el vecino ahí viene. Nos metemos rápido, rápido. Uy, si, si, si. Rápido, rápido, rápido. Uy, 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 uy. Maldita sea, maldita sea. Maldita sea, maldita sea. Vídeo en el canal y pues espero les haya gustado mucho este video Ya saben dejar su like, favoritos, compártelo con tu mamá Con tu perro, con tu amigo, con quien quieras cabrón Pero ayúdame que este video llegue a más jugadores y que se van ¡Cáete!